El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con la alegría, el Valle es en voz. Ratificando su liderazgo, articulación y compromiso con el área metropolitana de Santiago de Cali, la gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, recibió la propuesta por parte de Propas Físico y la financiera de desarrollo nacional de lo que sería el tren de cercanías o sistema férreo del sur del Valle del Cauca. Lo que estuvimos haciendo fue trabajar con la financiera de desarrollo nacional para que ellos puedan ayudarnos a articular toda la etapa de factibilidad para así, de esa manera poder lograr iniciar la construcción de ese tren de cercanías que ha sido algo muy esperado por todos los Vallecaucanos. Nosotros queremos entregarle a los próximos gobernantes la pre-factibilidad más el poder lograr articular con la financiera de desarrollo nacional, poder lograr esa articulación y así de esa manera continuar con este proyecto tan anhelado por todos nosotros. Acá lo que estamos haciendo es terminar de organizar para que el próximo año también tengamos la muy buena noticia que ya está contratada la factibilidad para que podamos tener este gran sueño que es nuestro tren de cercanías. El proyecto de tren de cercanías avanza en la etapa de pre-factibilidad. Se está realizando la pre-factibilidad que nos la entregan más o menos a final de noviembre, principios de diciembre, está siendo realizada por una empresa francesa muy importante para poder realizar esta pre-factibilidad. La gobernadora del Valle de Ilia, Francisca Toro, pretende dejar articulado y lo más avanzado posible el sistema férreo del sur del Valle del Cauca a tren de cercanías que uniría Cali, Palmira, Yumbo y Jamundí. Un reconocimiento a la gestión que durante su gobierno le apostó la médica Ilia, Francisca Toro y que ha permitido visibilizar a la población LGTBI en el departamento y avanzar en el respeto de sus derechos, fue realizado por los representantes del órgano consultivo LGTBI, la Red de Paz. Para mí es bastante importante reconocerle también a la señora gobernadora todo su interés, toda la intención, la buena intención que ha tenido para con nosotros de podernos generar los espacios necesarios de visibilización y reivindicación hacia los derechos humanos de nuestra comunidad. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a la gobernadora Ilia, Francisca Toro Torres, por tener un decreto en el que se visibiliza a las personas LGBTI que participen de una agenda que históricamente construye la paz en Colombia. En el encuentro con la mandataria se destacó la implementación de la política pública de la mujer y la población LGTBI, la creación de la primera red de paz y la elección del órgano consultivo LGTBI integrado por 15 personas. De verdad me siento muy contenta de que el órgano consultivo que es el que hemos creado aquí en esta gobernación, lo hemos ejecutado y son un grupo de personas de la población LGTBI de diferentes regiones del departamento, subregiones, pues que han venido haciendo un trabajo muy articulado con la Secretaría de la Mujer y pues por supuesto es la inclusión que hemos podido darle a muchos sectores incluido esta población LGTBI en donde hemos logrado que proyectos de la administración del plan de desarrollo haya podido llegar hasta donde ellos y muy importante es la visibilización que se ha dado para ellos. La gobernadora de León, Francisca Toro, agradeció el reconocimiento y la importancia de que el Valle del Cauca haya sido pionero en la visibilización y la defensa de la población LGTBI. Con el pago del 91% de las deudas a la fecha, el gobierno del Valle del Cauca ha dado muestra de responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Así se conoció al término de la reunión del Comité de Acrededores de la Reestructuración de Pasivos Máximo Control que le hace seguimiento a la ejecución del proceso de ley 550. Podemos resaltar que del escenario de pasivos ciertos y exigibles que ascendían a 599 mil millones de pesos, ya el departamento ha pagado el 91% de sus deudas. Hemos honrado la palabra, quedamos con un saldo a diciembre de 31 de 39 mil millones de pesos, de los cuales tenemos por pagar 20 mil millones aproximadamente con la FEDU Previsora. Estos recursos no se pagan con recursos del acuerdo, sino que se pagan con recursos del FOMPET. El Departamento de Hacienda, que ha liderado los procesos para poner la casa en orden en materia financiera, avanza en la depuración de las deudas pendientes con los acreedores. Nos quedan saldos pequeños, saldos donde tenemos dificultades para encontrar el acreedor, para encontrar los soportes que demuestren el justo título para que la entidad pueda pagar. Estas son las situaciones que nosotros le vamos a dejar al próximo gobierno. Van a ser saldos pequeños por depurar, donde digamos que el factor fundamental va a ser demostrar que el departamento debía esa deuda al momento de la promoción. El Valle del Cauca es el departamento con mejores resultados a nivel nacional por su saneamiento financiero, convirtiéndose en una entidad segura para invertir. Desde la gobernación estamos realizando un trabajo de corazón para generar mejores condiciones de vida para todos los habitantes del Valle del Cauca. Y Cali, nuestra capital, no es la excepción. ¿Quieres saber qué hemos hecho por el bienestar de los caleños? Te contamos. Uno de nuestros propósitos era mejorar la salud de los vallecaucanos. Es por eso que en Cali también fortalecimos la red pública hospitalaria, con recursos para los hospitales Isaías Duarte Cancino, Mario Correa Renquifo, San Juan de Dios y el Club Noel. Igualmente salvamos de la liquidación al Hospital Universitario del Valle, en el cual logramos un fortalecimiento administrativo y económico, pasando de una facturación de 6.000 a 30.000 millones, lo que permitió remodelaciones en infraestructura y la apertura de nuevos servicios para los vallecaucanos, especialmente a los caleños. Apoyamos el emprendimiento. Con el programa Valleín atendimos a 5.593 emprendedores, a los cuales se les brindó acompañamiento y mentoría empresarial, y 23 de estos emprendimientos recibieron capital semilla, con recursos por 312 millones para fortalecer sus negocios. Además, con el programa Banco Social del Valle, brindamos micro y nanocréditos a 187 emprendimientos y capacitación con un diplomado a 900 personas. Beneficiamos a 150 adultos mayores, quienes tienen acceso a cultura, hábitos saludables y medicina preventiva, en los tres centros vida que operan en Cali, y adelantamos la construcción de uno más. En la zona de ladera, se construyeron 11 muros de contención y 8 canaletas, brindando protección a 351.000 personas, mientras que en la zona rural, se construyeron dos placahuellas, mejorando la movilidad de 6.000 caleños. Y no solo eso, también mejoramos la movilidad a las entradas de la ciudad, con la obra de ampliación de la antigua vía Cali-Jumbo, beneficiando a más de 2 millones de usuarios de este corredor. Hemos adelantado una inversión sin precedentes en infraestructura, para brindar espacios adecuados para la práctica deportiva y de recreación. Por ejemplo, construimos 24 gimnasios biosaludables y 25 más ya se encuentran en construcción, al igual que entregamos dos salones múltiples recreativos, de los siete que estarán al servicio de la comunidad en las diferentes comunas. Realizamos dos canchas sintéticas Fútbol 11, las primeras de su tipo en Cali, de las cuales una ya fue entregada. Somos un valle que volvió a confiar y a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Bueno, yo quisiera hacerle un llamado a todos los vallecaucanos, para que salgan a votar muy temprano, por el candidato que quieran, el que llene sus preferencias, pero en paz, con tranquilidad, porque los vallecaucanos vamos a dar el ejemplo en el país. El Valle del Valle del Cauca Salgan gravemente líos. Desde Jumbo los invitamos a que se diviertan sin pólvora. Porque no quisiera que mis hermanos sean una víctima más. Porque quiero más fiestas felices. Porque amo a Jumbo. Porque en Jumbo, tierra de campeones, tierra de paz y trabajo, no queremos ni un quemado con pólvora. Quiero menos pólvora. Yo digo no a la pólvora. Quiero un Jumbo sin pólvora. Jugar con pólvora es jugar con la vida. En Jumbo, cero quemados. Aquí en Jumbo, le sonreímos a la vida. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. El Valle del Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría. El Valle del Valle del Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría.